Cuando se observan actividades ilícitas en un entorno de trabajo, darlo a conocer puede generar temor a algún tipo de represalia. Por ello, desde el Gobierno regional han puesto a disposición de los trabajadores públicos el buzón del informante. Es muy importante trabajar en la transparencia de la Administración, trabajar para que las corruptelas sean cosa del pasado y no cosa del presente o cosa del futuro. Ha destinado a todos los funcionarios públicos que sean conocedores o tengan conocimiento de que esté cometiendo alguna irregularidad y a aquellas personas que estén trabajando con la Administración pública. Su puesta en marcha responde a una cuestión preventiva. Bueno, es una cuestión preventiva. Yo siempre digo que lo más importante es que no suceda y para que no suceda, pues lógicamente hay que poner todas las herramientas a disposición de todas las personas que de una manera o de otra entran en la contratación pública o pueden llegar a tener algún tipo de conocimiento. El vicepresidente regional, José Ángel Antelo, espera que este buzón también se traslade a los ayuntamientos de la región. No solo la Administración regional, sino que también nos gustaría exportarlo a los diferentes ayuntamientos para que también haya esa transparencia. Yo creo que si nadie tiene nada que ocultar, no hay por qué no dar toda la información y todas las facilidades para que ello sea así. Antelo ha confirmado que ya han recibido denuncias de trabajadores y que ahora se encuentran en proceso de revisión para comprobar el alcance de las conductas sobre las que se ha informado.